Muy bien, tapas de alcantarilla, Hernán, que se han convertido en verdaderas trampas. Vamos a presentarles un video, unas imágenes que nos enviaron ayer, porque incluso otro medio de comunicación también, que no está muy acostumbrado a hacer la denuncia ciudadana, sin embargo lo tomó, sería tan importante que lo tomó. Aquí nos enviaron el video, esto es en la calle 11, con carrera, como con carrera 32 tal vez, o 31, ahí en una educación grande que han estado construyendo en los últimos tiempos, en toda la esquina, había una alcantarilla sin la tapa, el taxi iba transcurriendo y la llanta trasera cayó de forma total en esa alcantarilla. Pues el dueño del taxi nos reportó que se le estalló la llanta y se le dañó el rim, y los tocó pues los demás taxistas todos venir prácticamente levantar el vehículo y sacarlo ahí de esa trampa. Ahí está cómo quedó destruida la llanta y el rim se dañó, ese fue un daño grande. Sin embargo ya en las horas de la tarde nos reportaron también la foto en la que la habrían tapado. Pues llama la atención que parece ser que los señores de la ESPA fue la que los taparon, taparon la alcantarilla, Hernán, pero la tapa que le pusieron dice Telecom. Entonces pues como que llama la atención, ¿será que es que la ESPA todavía tiene tapas? Porque Telecom ya no existe, la empresa como Telecom ya no existe, ¿cierto? Ahora eso se acabó. ¿Y la tapa que le habrían colocado? ¿Será que tienen tapas viejas por allá todavía cuando existía la empresa Telecom? Bueno, lo importante fue que la taparon. Lo importante fue que la taparon y yo me refería a las rejas también porque pues yo no sé si puedan mejorar la calidad de las rejas con que cubren las bateas que hacen para los pasos o los ingresos del agua pluvial a las alcantarilladas, al alcantarillado pluvial. Porque como ellos llaman las quiebrapatas, las quiebrapatas, o los sumideros de agua. Pero normalmente donde instalan ese tipo de quiebrapata la gente se queja por el ruido y el deterioro rápido de ese tipo de rejilla que le colocan a los vertimientos de aguas lluvias en las calles. Entonces yo no sé si puedan mejorar un poco eso. Y el tema de la alcantarilla, ahí sucedió con un vehículo, ahí sucedió con un carro. Pero donde suceda con una moto es capaz de causar la muerte de alguna persona. No es que ya se vivió Hernán en la vereda del centro, usted recuerda hace más de un año también cuando era gerente Aldemar Vaquero, pues una persona, un ciudadano, un señor, pues iba en su moto, la alcantarilla estaba sin la tapa, él se cayó y terminó cayendo a muchos metros y él murió, murió en ese accidente. Seguramente, no sé, no sé, no conozco el término judicial, pero seguramente habrá un proceso judicial contra el municipio o contra la ESPA por ese caso. Aquí imagínese usted, pues ya sobre la calzada, exactamente una moto o una bicicleta que vaya ahí en ese sector, pues termina, no sé si el dueño del taxi en este caso irá a interponer las reclamaciones por el pago de la llanta y del RIN y del tiempo que perdió, en fin. Eso ocasiona de todas formas requerimientos para la administración, para la administración municipal.